Daúl, te lo recuerdo Daúl, te lo recuerdo Daúl, te lo recuerdo Yo soy un pobre montubio Besos de hacha y macher Pero cuando hay una fiesta Soy el primero en llegar Aquí estoy, hay que gastar Para fiesta poder empezar Aquí estoy, hay que gastar Para fiesta poder empezar Daúl, te lo recuerdo Vengan cholitas y tremos Y ahora